Hija, señor, oiga, no se meca, así la noca del mente de él. Totalmente indignada, se mostró esta madre de familia, quien señala a su hija mayor de quitarle un área de terreno de 28 metros cuadrados de esta vivienda ubicada en el Girón Alfonso Ugarte, cuadra 3. Arma a mi hija mayor, que yo le creo con mucho amor, mi hija ha sido por Dios lo máximo, y mire lo que me ha hecho. Sí, ella es su hija. Mi hija mayor, porque de mí, digamos, de que murió mi esposo, ya viene mi tristeza, que mis sueños se aprovecharon de mí, porque yo no tenía cómo defenderme, entonces, porque quedé joven, decían que yo iba a meter a otro hombre acá, que se va a hacer dueño, entonces le dieron la audiencia a mis hijas, ya grande. La segunda de sus hijas, quien la acompañó, dice que su hermana estaría siendo influenciada por terceras personas para actuar de esta forma. Sí, claro, porque de todas esas gentes hay interés, hay interés de por medio, porque el abogado, el abogado Renan García Lara, ¿no? García Lara. García Lara, él está domiciliándose acá en los atestados, sale como si él viviera acá hace tiempo. Mentira. Y es mentira. En tanto, el abogado de la parte denunciada, Oscar García, dio a conocer que la vivienda es de la abuela paterna de su patrocinada, y ella, en vida, le dejó esta parte. La señora nunca dejó nada, murió y nunca dejó ninguna propiedad. Acá la señora lo ha adquirido porque su abuela lo ha vendido mediante una compra-venta, y eso obra en registros públicos. La señora, la mamá, está mintiendo, y lo digo públicamente, no tiene ninguna acción, nunca lo ha tenido. Un efectivo policial llegó para tomar conocimiento del hecho. Acepticudan en este colegio, y sin embargo, mira todo esto.